Hola Rebeldacos, estoy aquí, bueno perdonad que se vea todas las pantallas de montando vídeos, estoy aquí porque me estoy presentando al concurso de SEO del 2017 que creo que va a ser más importante, ya gané el de TSA, no creo que gane esto porque está participando hasta Foro Coches, coño hay un pajarito sonando de fondo que no veas, coñazo que está pegando, y bueno, venía a decir, bueno esto que tiene que haber, bueno para empezar por un lado muchísimas gracias por estar suscrito, os voy a pedir a todos los suscritos que me ayudéis a ganar el concurso, aunque todos, muchos estáis participando, después la última semana seguramente nos juntemos todos, intentemos fusionarnos ahí para sacar el megapost y ganar, vale, es una, por si no lo había enterado, pues es un concurso que lo hace Dean Romero con Rayola Network, que hay que poner la frase, una frase especial, que es Rayola manda y no el panda, y salir el número uno en Google, estoy viendo todas las estrategias que se están haciendo, muy interesantes, desde coger dominios textuales, backlink de calidad, y analizando todos los dominios, porque creo que participar en este concurso lo que te da es una oportunidad de ver qué hace la gente, y que ver qué funciona y qué no funciona, o sea, el primero que va a ganar somos todos los participantes, eso es una cosa, a pesar de que premios sean 5.000 pavacos. Bueno, la movida es que he decidido que voy a dejar en abierto todas las técnicas que vaya usando para posicionar un post que he escrito en mi blog, ¿vale? La primera técnica que he dejado en abierta, o sea, para, lo siento mucho, pero tenéis que ir, tenéis que ir a la descripción e iros al link para ver todos los vídeos, ¿vale? Porque lo estoy publicando como un canal secreto, de ahí, coño, súbelos todos a Rebeldes sin pausa, y probablemente, quizás lo hagas, y veo que tiene esto una acogida y que la gente aporta con los comentarios y demás, lo haga. El primer vídeo lo he lanzado hoy, el segundo lo iba a lanzar mañana, pero probablemente también lo lance hoy, el primer vídeo ha sido técnicas del antiguo posting, y ha sido un poco de cachondeo. He liado una en Twitter bastante gorda, hablando con la gente del Marketing Today, que ha sido súper divertido, la verdad, y bueno, y eso me ha colocado ya en segunda página. Bueno, he tenido un columpiazo, o sea, el contexto es pink, estaba en segunda página el primer día, de ahí me desapareció la página, y gracias a los social media, a la repercusión, a meterse cachondeo, que lo retweet y demás, atención, se ha ido a segunda página, sin ningún puto link, ¿vale? Entonces creo que esa técnica de la antiguo posting, y cómo va a crear famoseo y demás, pues está muy guapa, la tenéis abajo, tenéis en la página web donde aparece, ¿vale? La técnica antiguo posting. Ahora estoy con otra, joder, me están siguiendo, con otra técnica más interesante, que es de creación de contenidos, en automático. Sé que muchos no habéis visto herramientas Black Hat, y he decidido enseñaros mi VPS, para que veáis que se puede hacer para crear contenido desde un automático, con SEO content machine. Aunque esa clase está muy bien explicada en el team platino, para la gente que no viene de Black Hat, lo siento, se tendrá que apuntar a todos para el team platino, vamos a intentar ponerle un enlace afiliado, pero he dejado abierto un poquito para que se vean las posibilidades. La única forma de ver el vídeo, que sé que os va a flipar, es yéndose al post y viéndolo. Lo siento, una estrategia de SEO, porque ya así me ayudaría a concursar. Si veo que me dejáis comentarios, la gente va al post, me deja comentarios, no sé qué, pues mañana voy a decir cómo publicarlo eso en una PBN privada, cómo hacer tu PBN privada de puta madre, ¿vale? Entonces, el vídeo realmente es súper, súper interesante, y os voy a dejar el resultado, para que lo veáis. Este es, explico lo que es un VPS, este es mi VPS, y aquí tenemos el SEO content machine. Y fijaros cómo, gracias a esa clase, he generado 20 artículos, en formato spin, es decir, que yo esto lo puedo spinear, con las imágenes que yo quiero, y con un texto bastante, bastante decente. Por ejemplo, ante el anuncio de Jim Romero me he decidido de probar suerte acá, no tengo intención de ir por la victoria, se me emplea esta oportunidad para probar ciertas técnicas y aplicarla en otro sitio web. Lo ha hecho un robot, no he escrito una puta mierda. Lo que no te cuentas es el concurso, Tongo. Bueno, ahí vamos. ¿Qué os parece? Pues nada, pues ya sabéis, por favor, iros al link y comentarios por todos lados, ¿vale? Lo que más os voy a agradecer. Muchísimas gracias, amigos rebeldes. Iré subiendo técnicas de estas cada día, ¿eh? O sea, que no os perdáis ese post, porque va a estar súper divertido. Va a ser un curso de Black Hat metido dentro de un concurso. Un free trader total. ¿Vale? Pues encantado, amigos, y hasta la siguiente. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!